Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo también pedido sobre cómo empezar mi stock Natura. Para los que no me conocen les cuento que mi nombre es Marisa Olier, soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. Bueno, como siempre, cada vez que les armo un vídeo de este estilo, tengo mi machete acá, ¿sí? Porque si no uno se va hablando por las ramas y no termina más. Y eso que estoy sola acá, ¿sí? Está la cámara, ustedes están ahí pero ya después de que yo lo armé, pero yo solita acá me doy leña y sigo con el fuego. Bueno, ¿cómo empezar a armar el stock? ¿Sí? Si sos nuevita en Natura y querés arrancar recién con tu stock, ¿sí? Si recién pasaste uno, dos pedidos, tres pedidos, bueno, déjame decirte que seguramente que ya tenés algo de stock, ¿sí? Ya arrancaste sin querer, seguramente tenés algún premio porque si llegaste a 130 puntos ya te mandaron algo. También el kit inicio, seguramente que compraste y tenés productos extra, salvo que los estés usando para tu uso personal, que también está muy bien, ¿sí? Porque hay que usar los productos para probarlos, ¿sí? Y poder recomendarlos. Si no, uno no sabe qué está vendiendo, ¿sí? Así que seguramente ya arrancaste sin darte cuenta, ¿sí? Ya tenés algunos productitos ahí, ¿sí? Que no los abriste porque por ahí los podés vender. Bueno, eso ya es un stock. No necesitas tener un mueble aparte, ¿sí? Para decir, bueno, tengo stock. El mueble lleno, ya tengo stock. No. Ya con dos o tres productos ya tenés stock, ¿sí? Bueno, vamos por esto. Como les decía, seguramente tenés algún premio y con esos premios, ¿sí? O con esos productitos tenés dos opciones, como te decía. Podés usarlos vos. Podés usarlos para mostrar, ¿sí? Porque, no sé, si te quedaste con alguna crema, podés, cada vez que visitas a alguna clienta por alguna situación o para entregarle algo, le pones un poquito de crema en la mano. Mira, probá esta crema que estoy probando, me encantó. Que sienta el aroma, que vea la textura. Eso vende, igual que las muestras de perfumes también venden, ¿sí? Aunque no les haya gustado el perfume. A veces pasa que dicen, oh, este no me gusta, pero para fulana seguro que le va a encantar. Y le regala la muestra a fulana y después tenés una venta sin querer, extra. Bueno, y la otra opción es justamente que te queden en el stock y que vos les puedas poner precio y poder ofrecerla a tus clientes, ¿sí? Por lo general, todos tenemos WhatsApp. No todos tenemos todas las redes sociales. Algunos tenemos Facebook, otros tenemos Instagram. Otros tenemos todos, ¿sí? Todas las redes sociales. Pero lo básico es que vos puedas, aunque sea, ponerlo en tus estados, le sacás una fotito, pones el precio que vos querés venderlo y listo. Recordá que los estados duran solamente 24 horas, así que cada tanto lo tenés que volver a publicar, ¿sí? Porque la gente se olvida de lo que tenés publicado. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, tengo algunos productitos, pero quiero que crezca mi negocio porque me están pidiendo productos, ¿sí? Y no tengo mucha plata para invertir. Ponele que no tengas mucha plata para invertir. Bueno, entonces, de las últimas ventas que hiciste, separás tu ganancia, ¿sí? Porque el resto es para Natura, para pagar la boleta. Tu ganancia, eso podés disponer. Separar una parte, un porcentaje para vos que te quede libre para usarlo como vos quieras y un porcentaje para volver a comprar esto, ¿sí? No te voy a decir cuánto porcentaje tenés que separar. Vos te vas a fijar según tus cuentas, tus intereses, ¿sí? Eso lo ves vos. O si querés invertir toda esa ganancia porque vos ya trabajas de otra cosa y querés invertir toda esa ganancia en nuevos productos, bueno, joya. Eso depende de vos, ¿sí? Igualmente que el hecho de querer armar un stock, tenés que tener en cuenta de que te va a llevar un espacio, ¿sí? Sea un mueble o sean en un rincón unas cajas, ¿sí? Pero tenés que disponer de ese espacio. Así que ojo ahí, pensar bien antes. Y además, si tenés tiempo disponible para ponerte a sacar fotos, para ponerte a publicarlas, a ofrecerle a fulano, no me engano, porque si vos tenés otro trabajo de ocho horas, tenés que viajar dos horas de ida, dos horas de vuelta. No sé hasta qué punto te conviene empezar a vender cosas así del stock, ¿sí? Te conviene seguir vendiendo por la revista. Pero bueno, cada una lo ve, ¿sí? Este video en realidad es para las personas que dicen, bueno, sí, quiero arrancar con el stock, ¿sí? Bueno, por ahí, sos de la que tiene mucho trabajo y quiere cambiar su trabajo para vivir de esto. Bueno, anda paso a paso. No largues todo de golpe. Si no, mandes al diablo tu trabajo, ¿sí? Que lo podés hacer las dos cosas a la par si te organizas, ¿sí? Así que tranqui. Tampoco te quedes sin trabajo de un día para el otro. Bueno, como les decía, podés separar de esa ganancia y comprar. Yo particularmente, ¿sí? Nunca, nunca, nunca compro productos de natura si no tengo la plata, ¿sí? Yo sé que hay consultoras que a veces dicen, bueno, para, no sé, en 15 días yo cobro una platita y pago de ahí los productos que estoy encargando. Pero ojo, no se entusiasmen porque a veces se va sumando, se va sumando el precio, cuando te querés dar cuenta tenés 20 lucas para pagar, ¿eh? Es muy fácil llegar a 20.000 pesos en productos, ¿sí? Así que ojo, ¿eh? Si tenés la plata, comprás, encargás. Porque después nadie te da seguridad que vos vendas tus productos en stock. No es seguro, ¿sí? Así que por eso te digo que lo ideal sería que vos tengas la plata antes la separes, que es para pagar la boleta del ciclo tanto, del stock del ciclo tanto, y listo, te olvidás, sabés que está la plata ahí, ¿sí? Bueno, listo, ya tengo la plata. Entonces, ¿qué compro? ¿Sí? Porque hasta ahora no tenías plata, ahora sí tenés plata, ya decidiste cuánto o querés invertir, no sé, tenés una platita ahorrada y decís, bueno, quiero invertir tanto para comprar productos. Bueno, tengo la puerta abierta por eso se escuchan la gente que pasa, los camiones, justo está pasando el camión de la basura, así que van a empezar a ladrar a los perros. Toda una sinfonía acá del pueblo, de la cuadra. Bueno, ya tengo la plata, les decía, que puede ser eso que quiero invertir o la ganancia de los ciclos anteriores que la quiero invertir. Bueno, ¿qué voy a comprar? Me fijo primero en mis clientes. ¿Qué me compran habitualmente? ¿Me compran shampoo? ¿Me compran acondicionadores? ¿Me compran jabones? ¿Me compran desodorantes? ¿O solo me compran perfumes? ¿Solo me compran perfumes masculinos? ¿O solo me compran perfumes femeninos? Ahí tengo que ver qué tipo de perfumes me compran. ¿Florales? ¿Frutales? ¿Más cítricos? Todas esas cosas las tenés que anotar, ¿sí? Entonces, en el momento en que vos vas a comprar, vas a pasar pedido, decís, bueno, tengo tanta plata y yo sé que estas cosas me compran mis clientas habitualmente, ¿sí? Si sabés que todos los meses fulana te compra una caja de jabones, sea del aroma que sea, o si te compras siempre del mismo, siempre de frutos rojos, entonces vos podés tener una caja de jabones de frutos rojos extra porque sabés que te la van a comprar. ¿Me explico? Así funciona en realidad lo del stock. Tener lo que el cliente quiere antes, es de tiempo entonces cuando el cliente te manda un mensajito, che, fulana, se me acabó el desodorante porque por lo general no te avisan 10 días antes que se le acabe el desodorante, así te dicen, se me terminó el desodorante. Necesito uno, el que compro siempre y vos ya lo tenés. Eso le salva las papas, a la cliente le encanta, ¿sí? No tener que ir al mercado o a la perfumería a buscar a ver cuál desodorante puede comprar para zafar unos días hasta que le llegue, ¿sí? Porque es doble gasto a la cliente eso no le gusta, entonces lo ideal sería que vos tengas. Yo, por ejemplo, en mi caso, no importa la fragancia de jabón que tenga porque mis clientas me compran cualquiera, ¿sí? La que esté en oferta esa compra, lo mismo con los desodorantes. No importa la fragancia, entonces yo voy viendo ciclo a ciclo los desodorantes, los jabones que están en oferta voy comprando 2, 3, 2, 3, ¿sí? En el caso de los desodorantes por general compro de a 6 o de a 4 o de a 6, ¿sí? Para ir teniendo variedad porque ahí sí tengo algunas clientas que compran siempre el mismo, no sé, la que compra Herba 12 es muy raro que te compre otra fragancia, siempre compra Herba 12, ¿sí? ¿Me explico? Que es una fragancia más herbal porque por ahí lo usa ella y lo usa el marido. Como es un insect lo pueden usar los dos y como protege bien lo usan tranquilamente los dos. ¿Sí? Así que tenés que tener mucho en cuenta eso de qué es lo que te compran y qué cosas compran para regalar. ¿Sí? Ese es otro punto. No solamente qué es lo que usan para ellas para uso propio sino qué es lo que suelen comprar para regalar. Compran perfumes para regalar, compran cremas para manos, jabones, ¿sí? Hay gente que siempre le gusta regalar Body Splash. Body Splash con una cremita o Body Splash con un jaboncito. Bueno, si vos tenés dos o tres Body Splash no tenés que tener cincuenta Body Splash de todas las fragancias, ¿sí? Vos más o menos sabes que le gustan los frutales. Oye, compras algún no frutal. Como te digo, no necesitas comprarte veinte. Uno, dos, si te dan los números. Vas sacando cuenta, vas anotando, ¿sí? Bueno, este ciclo voy a comprar uno de estos, dos del otro, cinco del otro, no sé, cinco shampoos porque sabes que todos los meses fulana, mengana y sultana te compran tal shampoos. Bueno, tres shampoos para ellas. Así es como se arma el stock, ¿sí? Una vez después que ya te conocen y que vienen a tu casa y miran lo que tenés y se tientan y dicen, ay, me voy a llevar esto, ay, me voy a llevar lo otro, bueno, esa es otra cuestión ya, pero si vos estás recién arrancando, no te conviene tener productos que no sabes si vas a vender. ¿Por qué? Porque vos necesitas reinvertir, necesitas comprar nuevamente productos, ¿sí? Porque no te sirve de nada que tengas un, no sé, un perfume esencial, ¿sí? Por más rico que sea, son 10, 15 lucas de perfume paradas ahí cuando vos podrías estar comprando por 10, 15 lucas un montón de otros productos que sí te compran, jabones, desodorantes, shampoo, ¿me explico lo que quiero decir? Entonces, no porque esté en oferta un perfume lo vas a ir corriendo a comprar, tenés que hacer compras inteligentes, ¿sí? Muchas veces a mí me pasa también que digo, ay, yo hubiera comprado, no sé, más kayak, por ejemplo, que estuviera en oferta, hubiera comprado más kayak en oferta para aprovechar esa oferta, pero yo decidí, por ejemplo, comprar más productos de todo día, ¿por qué? Porque mis clientes compran más cosas de todo día, ¿sí? Habitualmente más seguido que un perfume y el perfume por lo general es más fácil de conseguir, ¿sí? No es algo que se acaba, lo que sí se agota así, por lo general son de sobrantes cabones y esas cosas, ¿sí? Ya se me cansó la garganta, ya les hablé mucho, porque aparte vengo de grabar el video anterior, o sea, en continuado y el video anterior duró media hora, así que ya vengo con la garganta medio complicada. Bueno, otra cosa, yo particularmente, yo, Marisa Olier, si veo que hay algún producto, ¿sí? que dejan de comprarme, yo dejo de comprarlo, ¿sí? Si en algún momento algún producto que yo siempre traía lo dejan de comprar, ¿sí? Ok. Por ejemplo, a mí me pasó con el shampoo matizador, yo siempre tenía en stock porque tenía varias clientas que lo utilizaban, dejaron de comprar desde el año pasado, creo, que no vendí nada de shampoo matizador, bueno, se vendió lo último y no volví a comprar. No, pero Maru, ¿qué pasó? ¿qué sé yo? No. Si no me lo están comprando, no lo vuelvo a comprar. Lo puedo encargar en cualquier momento, ¿sí? Si la clienta me dice, ay, Maru, ¿no tenés ya un shampoo matizador? No, mira, en este momento se me terminó, ¿sí? Pero, si querés, te lo encargo, en 10 días lo tengo. Incluso puedo hacer una compra en la tienda online, ¿sí? Aprovechar algún cupón de descuento y tengo encima un descuento extra y cumplo con la clienta, ¿me explico? Enseguida, más rápido, porque por lo general los pedidos de la tienda online llegan más rápido. Por lo general, ¿sí? No es algo que siempre se cumple, es por lo general. ¿Qué pasa? Que las clientas pudieron haber dejado de comprarlo no porque el producto sea malo, porque mis clientas lo amaban el shampoo matizador, ¿sí? Simplemente porque dejaron de teñirse de rubio, se dejaron las canas, ya no les importa, ¿sí? O prefirieron utilizar ese dinero en comprar otras cosas. Cualquiera de las tres opciones es válida, ¿sí? Para que ellas dejen de comprar ese producto. Y está bien, ¿sí? No está mal, no son malas mis clientas, ya no me compran más, ¿no? Están comprando otras cosas, entonces yo no me focalizo en que siempre vendí el shampoo matizador, ¿cómo puede ser que ahora no lo venda? No, ahora no lo están necesitando, entonces no lo traigo al stock. Es así de fácil, ¿sí? No es para ponerse mal con las clientas, con la vida, porque ya no te compran una cosa, ¿no? Simplemente no lo necesitan, entonces, y yo estoy acá para ayudar a mi clienta, si no lo necesita, ¿para qué lo traigo? ¿Para qué gasto energía y plata en ese producto que no se mueve, que no me deja ganancia? ¿Gasto energía y plata en productos que sí se mueven y que me dejan ganancia? ¿Me explico? Bueno, lo importante, también, muy importante, me lo anoté ahí, me lo subrayé, no importa lo que estén comprando otras consultoras, ellas tienen otros clientes que compran otras cosas, esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, porque ahora somos muchas las consultoras, en un inicio éramos dos o tres nada más en YouTube, pero ahora hay muchas consultoras que muestran todos los productos que están comprando, ¿sí? Y a veces uno se tienta y dice, ay, pero fulana compró tal perfume y lo aprovechó porque estaba con 40% de descuento y encima venía con no sé qué, con una cremita, no sé, de cuerpo, y yo no aproveché esa oferta, ¿cómo puede ser? ella compró 50 de esos, porque si tus clientas no necesitan eso, ¿por qué lo vas a comprar? ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿qué necesitan tus clientas? Las clientas de ellas seguramente que compran mucho de eso, por eso ella compró mucho, ¿sí? Ella también hizo una compra inteligente, pero para su negocio, nosotros tenemos que hacer compras inteligentes para nuestro negocio, ¿sí? Por eso cuando vemos el stock de diferentes consultoras nunca es igual, ¿sí? Varía un montón, sobre todo las que más venden que ya están agusadas con el sentido así agudizado, ya saben qué comprar, qué no comprar, ni siquiera tienen que mirar el stock a veces, ya saben qué es lo que les conviene, ¿sí? Ya están más cancheras, así que no importa lo que compre otra consultora, no te tientes, tenés cuidado con eso, tenés mucho cuidado, ¿sí? Tenés siempre en cuenta esas dos cosas que te dije, ¿cómo es que dije? ¿qué productos compran para uso personal y qué productos compran para regañar, ¿sí? Entonces, así vos podés tener más o menos un stock completo, completo para vos, no completo para la otra consultora, completo para vos, que te sirve a vos y a tus clientes, ¿sí? Bueno, y otra cosa que anoté es lo último, ya tengo clientes que me compran del stock regularmente, entonces, puedo empezar a invertir en productos regalables y armar kits para fechas especiales, ¿sí? Ya sé lo que me compran mis clientas para usar ellas, ya sé lo que me compran para regalar, entonces, puedo empezar a armar kits para fechas especiales, ¿sí? Kits regalables, combos, como uno le dice habitualmente, no sé, una crema corporal y una cremita para manos, una cremita para manos y un jaboncito, sencillo, no tienen que ser estrambólicos, no le tenés que agregar cosas raras, no sé, un body splash y un jabón líquido, ¿sí? O simplemente un body splash, porque ya está como, no sé cuánto, como 3.600 está en oferta, así que, no tienen que ser, ni siquiera tienen que ser dos productos, está bueno que sean dos productos, ¿por qué? Porque la mente piensa, me estoy llevando dos productos, ¿sí? con un solo precio, es muy loco lo que estoy diciendo, pero es así, en vez de decir, me llevo un producto a tal precio y otro producto a tal precio, cuando los unís y pones un solo precio, la gente automáticamente piensa que está haciendo una buena compra, ¿sí? Es una cuestión de cómo piensa el cerebro, ¿sí? Así que por eso funcionan mucho los kits y cuando son tres o cuatro productos, un kit mejor, ¿sí? Me estoy llevando más productos, eso, así piensa el cerebro, ¿no es cierto? Al cerebro le gusta comprar, pero no le gusta que le venda, esta es una frase que repite mucho mi inventora de ventas y es cierto, a uno le gusta tentarse y comprar, ¿sí? Pero no le gusta que a uno le insistan demasiado, ¿sí? Pero, nosotras estamos para vender, así que seguramente vamos a insistir bastante, la cuestión es no llenar de mensajes a los clientes, ¿sí? Mandarles y mandarles y en los estados no pasa nada, vos subís 50 estados, subís 100 estados si querés, no sé cuánto es el límite de estados, no llegué nunca al límite y la gente si lo quiere ver va a llegar hasta el final y si no quiere ver todo no lo va a llegar hasta el final, así que no pasa nada, ¿sí? No es obligación que miren todos tus estados, ¿sí? Así como vos no tenés la obligación de mirar todos los estados de los demás, ¿sí? Así que en eso no pasa nada, ahora, pero si vos te la pasás mandándole mensajitos o, no sé, hiciste una publicación en Instagram y le mandás la publicación por privado, no, no hagan eso nunca, bueno, pero este es otro tema ya como para hablar de ventas que no va con este video porque la idea de este video era cómo empezar a armar el stock, así que bueno, espero que estas cosas les sirvan, que tengan en cuenta esto de sobre todo estas dos cosas que les dije, ¿qué productos usan mis clientes habitualmente? Sobre todo los productos de uso diario, ¿sí? Lo que siempre compra sí o sí, no sé, crema Kronos por ejemplo, yo no soy de invertir en las cremas Kronos porque puede pasar como lo que pasó con el shampoo matizador, ¿sí? Que un tiempo lo necesiten y otro tiempo cambien porque, no sé, la piel le cambió y el médico le dijo, no, ahora tenés que usar tal crema y deja de usar esa crema. Entonces, yo no suelo invertir en Kronos, pero, perdón, pero tengan en cuenta esto, las cosas de uso diario, shampoo, acondicionador, jabones, desodorantes, incluso cremas corporales y cremas para manos también. Pero fíjense qué usan sus clientes. Yo tengo más todo día que Ecos. Ecos tengo dos o tres cosas, ¿sí? Porque mis clientas compran más de todo día que de Ecos, ¿sí? Pero conozco consultoras que casi no venden todo día, que venden de Ecos un montón, ¿sí? Así que hay que fijarse qué es lo que compran tus clientes y también qué compran para regalar, ¿sí? Esas dos cosas. No se olviden de esas dos cosas y les va a ir súper bien. Y, ojo, con comprar, comprar, comprar. Saquen cuenta siempre primero de cuánto les va a salir a ustedes lo que están encargando para no asustarse después, no poder cumplir con las boletas, ¿sí? Tengan todo el día, fíjense bien, tengan anotado, pongan en la heladera, qué día vence la boleta, ¿sí? No se olviden, ¿sí? Porque este es un negocio si ustedes lo manejan bien con sus fechas y todo, les va a ir súper, súper bien, ¿sí? esperamos que pase el camión, dos camiones, y bueno, les agradezco, espero que les sirva, así como les digo siempre, estos tips, obviamente son para principiantes, si vos ya hace rato que vendés y por ahí nunca te habías animado al stock y tenías ganas de hacer, bueno, eso te va a servir también, así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá, no te olvides de dejar tu me gusta, ¿sí? suscribirte al canal y activar la campanita cada vez que haya un nuevo video, ¿sí? otra cosa que les quería decir, tema de lo que quieran que les cuente, que les hable, me lo dejan ahí, ¿sí? nos vemos en la próxima, chao, chao.